Nos reímos, jugamos, entonces es muy buena experiencia venir para acá, de aparte que sea gratis, es muy divertido, así que me gusta mucho. Me parece entretenido y es una experiencia nueva, la verdad para mí. Yo vengo de Piñarolén y esto no se ve allá, entonces totalmente agradecido de que mi colegio me pueda entregar esto junto a la comuna. Muy entretenida porque así podemos todos tener una actividad después de clases, como después de clases venir aquí y disfrutar un rato del hielo, caernos y todo eso. ¡Gracias!